Un casillero, ¿se da cuenta? Es una noticia falsa. Y dárrega que se le agarra, culpa de ellos. Y también suya por no verificar la noticia antes de darla. Y de ustedes por compartirla. Me cerraron el noticiero. Pero bueno, aprendí mi lección. Es necesario verificar las fuentes y saber las consecuencias de las noticias falsas. Pero ya sé, ahora voy a hacer un periódico y voy a escribir muchos artículos. Nos expulsaron dos meses. Yo lo tomo como vacaciones. Y de agarra, no sé más barra. Yo sí creo que se nos fue la mano con esa noticia falsa. Pues yo sí soy brava, pero es porque los estudiantes me ponen nerviosa. Pero en el fondo, tengo buen corazón. Voy a bajar la nota cada vez que les cueste. esta carita. ¡Corte! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¿Qué es lo más divertido de ser niño o niña? ¡Uy, no sé! Tengo que pensar. Ser feliz. Cuando tú juegas con tus amigos. Lo más chévere. Uno no tiene que trabajar. ¿Cómo te explico? Para divertirme. Juega, ríe. La vida es más fácil. Celebra tu niñez y nunca dejes de jugar. No se divierte de distintas maneras. Me gusta jugar a las comidas. Crear cosas. Invertirse juegos. Estudiar. También hechar chisme con mis amigos. De las cosas de mí. En Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo. ¡Wow! ¡Andas! Hoy hablaremos del bullying. ¿Bullying? ¿Bullying? ¡Bullying! Un tema que siempre ha existido, pero el que comenzamos a hablar hasta hace poco. Lo vivieron mis abueles, mi padre, mi madre y hasta yo. Y es algo que puede afectar nuestro carácter y autoestima. Los pongo en situación. En una escena de bullying hay tres personajes. El bullying. La víctima. Y los testigos. Cuando era más pelado y estaba en el colegio, llegó un momento en el que me molestaban. Por cómo me veía, por lo que hacía, por ser pilo, inclusive por ser distinto. En fin, en el colegio por cualquier cosa, se acosa, se molesta y se irrespeta. Ojo, hay varios tipos de bullying. En el que se agrede físicamente. Cuando una persona te dice cosas con la intención de herirte. Cuando alguien nos menosprecia. Y el más común, el de redes sociales. Cuando la gente se burla de ti con comentarios, memes, stickers y cadenas. Y ahora un tip para la vida. Recuerda no pasar nunca, nunca, nunca información privada por las redes sociales. Te invito a reflexionar sobre estas situaciones. A dejar de hacerlos si maltratas a los otros. A decir lo que sientes si eres víctima. Y a defender a los demás si eres testigo de estos hechos. No te hagas el loco si ves alguna situación de acoso. No te vayas, ya volvemos. Colombia es territorio verde. Dentro del marco de la celebración de los 17 años de nuestro partido Alianza Verde. Quiero aprovechar en primer lugar para enviar un saludo muy efusivo, muy grato a toda nuestra militancia, a todos nuestros elegidos en todo el país. A todas nuestras mujeres, a todos nuestros jóvenes. Que han hecho posible que este partido haya subsistido en estos 17 años. Quiero confirmar en primer lugar que este partido siempre, siempre se ha dedicado a favorecer la niñez, a favorecer la juventud, a preocuparse por el campo, a preocuparse por el emprendimiento, a proteger a nuestros animales, a proteger siempre la diferencia. Todos nuestros gobernantes, tanto en las capitales, como en los municipios, como en los departamentos, siempre han ejercido un gobierno honesto, un gobierno encaminado a respetar la diferencia, un gobierno a respetar los recursos públicos y un gobierno a preservar el medio ambiente. Para ellos, un saludo muy especial. Finalmente, quiero decirle a todos nuestra militancia, a todos los elegidos, que este partido sigue vivo. Este partido no ha pensado nunca en acabarse. Este partido cada día será más grande y este partido siempre, siempre estará luchando por el bienestar de todas nuestras elegidas, nuestros elegidos y de todos los colombianas y colombianos. Todos hacen parte de esta alianza verde. ¿Para dónde vas? Relájate porque ya llega el vacío. Este programa contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!